Mujeres de Inglaterra 1, 2, 3, 1... Posición. un momento, un momento, un troguecito. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Tranquilo, relajado, tu juego, relajese, tu juego, tu está relajado, es como jugar a la mancha, como jugar a la mancha, está relajado. Ok, ok, ok. Arrolla, 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 listo, suelto. Tengo que respirar señores,ieran ahogado, están ahogados, Ponte el compañero, ponte el caballero, relajadito, relajado, la tenka. ¿Hace tiempo? Dos minutos. ¿Vos? ¿Justo? Ahí está en el lugar, respira, respira, respira. Está muy ansioso, está relajado, está relajado. El cabezal se cae así, puede respirar. Se cae el cabezal de la tundra. Se cae el cabezal, hace el cabezal. ¡Ah, no! Parece que... Se cae el cabezal, hace el cabezal. Continúe. Dos, ocho. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien.